Olguita, pues vamos a la sala, porque de la asociación Respirando con Valor viene el licenciado Alejandro Mondragón para hablarnos de cáncer de pulmón. ¡Qué delicado, Pau! ¿Qué tal, amigos? Pues, miren, la realidad es que ya vivimos en una sociedad en la cual fábricas, contaminación, solventes, tantas cosas que estamos respirando que no permiten que nuestros pulmones estén en el mejor estado. Y si a eso le añadimos, que fumemos o hagamos cosas así, ¡oh! Bueno, entonces, miren, qué gusto me da recibir a un gran amigo, Alejandro Mondragón, que nos viene a platicar precisamente de lo importante que es tener conciencia sobre el cáncer de pulmón. Alejandro, bienvenido, gracias por estar aquí, qué gusto. Bienvenido, Alejandro. Ale, Respirando Mejor, esta fundación, ¿cómo surgió? Mira, la asociación Respirando con Valor surgió a raíz de, bueno, nos juntamos unas personas que teníamos relación con enfermos que habían tenido cáncer de pulmón. En mi caso particular y en mi hermana, mi mamá tuvo cáncer de pulmón y nos enfrentamos a que había muchas, vamos, poca información y nadie que te la diera, ¿no? Entonces, nosotros teníamos gente, mi hermano vivía en el extranjero, buscábamos en internet mejores terapias, tratamientos, cosas que pudieran ayudar a mi mamá a tener una mejor de vida, una mejor calidad de vida. Y, bueno, digo, gracias a eso tuvo, vamos, vivió casi 10 años que para el cáncer de pulmón nadie nos cree que haya sido así, pero fue gracias a eso, ¿no? A buscar tratamientos nuevos, a ver dónde el tratamiento de mejor tecnología estaba saliendo. Este, nos metíamos a un protocolo, este, digo, eso aunado a las ganas de vivir de mi mamá y, vamos, la familia, muchas cosas, ¿no? Entonces, este, después de eso, después de que murió, ya murió hace tres años, dijimos, bueno, hay que hacer algo para que la gente, para que la demás gente pueda conocer realmente lo que hay, o sea, lo que hay, o sea, otros tratamientos que puedan hacer que su vida sea mejor, ¿no? O sea, que su calidad de vida, aunque ya tengan el problema, que es un cáncer muy fuerte. Muy agresivo. Lo puedan sobre ayudar mejor, ¿no? Ahora, ahorita estábamos platicando antes de entrar al aire que, pues, que desgraciadamente es una enfermedad que aparece de pronto. O sea, tú que estuviste en contacto con la enfermedad tanto tiempo, ¿qué nos puedes decir? O sea, para poderlo prevenir a lo mejor, o, o, ¿cuáles son los riesgos más comunes que te pueden llevar a tenerlo? ¿Qué hacer, no? Para que no un día nos enfrentemos al problema. Mira, el cáncer de pulmón es una enfermedad, este, como muchos cánceres, como muy callada. En el caso del cáncer de pulmón, el, los síntomas pueden ser una tos muy, una tos constante por tres semanas, como nos lo decía un oncólogo del INER que nos apoya mucho. O sea, es que tú no naces tosiendo, ¿no? O sea, porque dicen, es que tengo tos y, bueno, ya tengo tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas con tos. O sea, no es normal, no es normal que tosas, ¿no? O sea, toses porque tienes algo. Entonces, sobre todo cuando, cuando ya pasas tres semanas y sigues tosiendo y, y los jarabes ya no te hacen, oye, pues mejor ve con un especialista, ¿no? O dile al doctor, oiga, doctor, ¿no será que mejor que me tome una placa de tórax, por ejemplo? Para ver el estado en cómo están los pulmones, claro. O sea, eso no quiere decir que sea el, vamos, la única manera, ¿no? O sea, hay muchos más riesgos, por ejemplo, la gente que cocina con humo de leña, los fumadores, por ejemplo, vamos, la gente que fuma, este, vamos, tiene un altísimo riesgo, ¿no? La gente que está alrededor de la gente que fuma, el, o sea, los fumadores pasivos, también tienen un alto riesgo, eh, la gente que trabaja, como tú mencionabas ahorita, en fábricas, en la gente que tiene, que trabaja en lugares donde hay asbesto, por ejemplo, eh, con químicos, tienen un mayor riesgo, ¿no? También la parte genética es, es un, es un factor que hay que considerar, ¿no? Claro. Sí, ¿cuáles serían más o menos, este, bueno, ya sabemos que la señal es de riesgo, es decir, la persona se está tosiendo, inmediatamente ir con un especialista. ¿Cuál es el problema que te has encontrado como, o sea, al haber padecido una persona cercana a ti, el cáncer de pulmón, no hay medicamentos suficientes, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los mayores problemas? Mira, eh, sobre todo el, el, te voy a dar una cifra así que son como un poquito alarmantes, ¿no? Este, diario mueren 22 mexicanos por causa del cáncer de pulmón. 22 mexicanos quiere decir que es el cáncer de pulmón que mata más hombres, sobre todo, en, en México, este, digamos, por decirte algo, el cáncer, mata más personas que el cáncer de próstata y de colon juntos. Este, lo que pasa es que el, el cáncer de próstata, por ejemplo, es como que más, este... Más sonado, pero la incidencia es... Más sonado, hay más, hay más casos, pero, este, pero en el caso del cáncer de pulmón mata más personas, ¿no? Entonces, como que hay que, realmente es como que un foco rojo para las autoridades, ¿no? Los tratamientos, bueno, hay desde quimioterapias, radioterapias y hay tratamientos blancos. Los tratamientos blancos son específicos para que cubren, van directamente a las células y las, como que las engloban, como que las, no dejan que crezcan los tejidos cancerosos, por ejemplo. Y eso lo que ayuda es que, este, detiene un poquito el cáncer. No lo cura, o sea, desafortunadamente no hay ninguna cura así como tal, pero sí lo detiene, ¿no? Entonces, eso a la larga hace que tengas una mejor calidad de vida, ¿no? No son tan agresivos como las quimioterapias, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que está, o qué es lo que la gente puede encontrar en tu fundación? Ahorita que, digo, para platicar un poquito, ¿a qué, qué, qué nos podemos enfrentar? ¿Qué ayuda podemos... Claro, mira, en Respirando con Valor lo que tratamos de hacer es darle, darle información en cuanto a los nuevos tratamientos, derechos de los pacientes. Hay también un poquito de... Tenemos unos psicólogos que también en un momento dado ayudan para que, si tienes cómo enfrentarte a la enfermedad, qué es lo que les tienes que... También la familia, ¿no? La familia se enferma, igual que tú, además, si se enferma uno, se enferman todos los demás, ¿no? Un poquito de nutrición, este... Y estamos tratando de incidir un poquito en política pública para que, por ejemplo, en el Seguro Social les den medicamentos de última generación, ¿no? O sea, no solamente las quimioterapias o radioterapias, ¿no? Que te ayuden a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Claro, pues súper interesante, Alejandro. Muchísimas gracias por esto. No, no, al contrario, es para mí. Desgraciadamente es muy rápida la plática, ¿no? Pero bueno, muy interesante y, bueno, pues más que nada prevenirlo. Si ya lo estamos padeciendo, bueno, tenemos estas opciones para tener una mejor calidad de vida, que es lo más importante. Y mayor información, que es lo que uno muchas veces necesita. Gracias, Ale. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y vámonos con Víctor.